Bueno, Susana, buenas tardes. Primero quiero saludar. Muchísimas gracias por invitarme, Susana. Tengo muchas vivencias con todo esto que estáis contando. Quiero saludaros a alcalde y presidenta de la gran comunidad, a mis queridos compañeros con los que he compartido tanto, a Valentín, el primer presidente con el que yo empecé y con el que trabajé, y que tiene mucha culpa de las cosas que me pasan ahora en mi vida porque me enseñan muchas cosas de turismo porque La Vera ha sido y será el puntal más importante que tenemos de turismo rural. Y todos los demás nos tenemos que enfadar, estemos donde estemos, porque lo que ellos estaban contando, esa historia, yo he vivido 20 años de esa historia con ellos y éramos muy jóvenes y aquí en La Vera soñaban, pensaban y hacían. En otros sitios soñábamos y pensábamos, pero aquí hacían. Era la gran diferencia que había, ¿no? Una unión, una inteligencia. Y a mirar, si el alma del turismo está repartido por todo el norte de Extremadura, porque está en el norte de Extremadura, Nacho, y tú lo sabes, el cerebro está aquí. De aquí salían siempre las mejores ideas, las mejores iniciativas, la capacidad para hacerla. Y es un placer, después de tantos años, venir a ver a Susana, que cuando yo la conocí nos tenía la cabeza loca porque todo lo que salía de informática, que para nosotros era algo que no íbamos ni a tener en cuenta, pues nos lo metía en la cabeza y que sí, que sí. Así que no me ha extrañado nada que tuviéramos una presidenta virtual ni nada por el estilo. Ahora, en esta nueva vida que tengo como consejera de turismo, pues os echo mucho de menos, os sigo necesitando muchísimo y sobre todo pienso que menos mal que estáis vosotros para que estos años en los que tengo que yo estar al frente de este timón, pues siga habiendo gente con la que he trabajado habido seguido trabajando, que va a hacerlo bien, que va a hacerlo muy bien. Si tengo que deciros algún dato porque ellos van a contar cosas muy bonitas, es decir que Extremadura ahora, casi 30 años después, los 25 tuyos y 5 más, tiene 50.000 plazas hoteleras, 28.000 empleos, más de 70 rutas diferentes, está internacionalizado, hemos conseguido, como bien decías tú, digitalizarnos casi por la fuerza, pero nos hemos digitalizado por la fuerza. Pero afortunadamente hay una cosa magnífica y es que nos queda mucho por hacer, queda muchísimo por hacer. Tienen que venir tantos turistas que no han venido nunca, tienen que volver tantos que vinieron y se enamoraron de nosotros y tenemos tantos que enseñarles, tanto que poner en valor, que yo lo único que deseo en esta noche en la que cumplimos 25 años y somos muchos los que hemos ya ido cumpliendo muchos años de hoteles y muchos años de establecimientos, pues que sean otros 25 venideros de paz y de ofrecer esto tan magnífico que tenemos nosotros y que el otro día me preguntaba un periodista que me decía, Victoria, ¿qué es lo que diferencia Extremadura del resto de España? Y mi primera respuesta fue nada, porque todos tenemos cosas impresionantes. Y la segunda le dije, las personas, la capacidad de hacer inspiracional todo eso que contamos y la capacidad de hacer eso que llamamos paquetes, que no es más que sumar el cariño de la zona, el paisaje de la zona, el aroma de la zona, todos los sueños que tenemos, nuestras novelas, nuestras historias, nuestra política, sumarlo, ponerlo en un paquete y venderlo. Yo te felicito, Susana, a ti, a toda tu familia, a todo el equipo y felicito a la Vera y os deseo a todos mis compañeros muchísima suerte porque además vuestra suerte va a ser la mía. Muchas gracias. 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 Gracias.